Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver un accesorio de AMO se trata de un organizador para las Oil Bruiser Hola de nuevo, bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack, yo soy Ricardo y como os he mencionado anteriormente vamos a ver el unboxing de un organizador para tener colocados y ordenados los Oil Bruiser de AMO tiene un coste en su página web de unos 12 euros aproximadamente, a partir de 25 euros creo recordar que el envío os lo hacen gratuitamente dentro de la caja nada más que nos vamos a encontrar lo que es el propio organizador que viene ya como precortado por así decirlo y solamente hace falta ensamblarlo, no hay manual de usuario porque realmente el montaje de esto es muy sencillo creo que se lo debe de fabricar una gente que se llama Hobbitzone que tiene como muchos accesorios de este tipo de aglomerado de madera o no sé si será de M o qué tipo de madera, viene ahí con el logotipo en relieve de AMO bueno pues para todo el organizador, las pinturas, pinceles, diluyentes, filtros, cosas que tengamos, pues tiene muchas cosas y bueno pues les deben haber, supongo que AMO participado con esto para tener este organizador se ensambla como veis muy fácilmente porque ya vienen las piezas predispuestas para ello y la verdad es que queda ensamblado tan fuerte que aparentemente parece que no hace falta utilizar cola blanca pero si os recomendaría utilizar cola blanca para madera por si acaso porque aunque venga, quede muy fuerte, muy bien ensamblado el montaje es parecido al que tengo en la parte de atrás el que estáis viendo con los botes de pintura de Vallejo que ya os mostraré algún vídeo de ellos vale y ambos se eche madera y de esa manera tan fácil y tan sencilla podemos tener organizados los Oil Brasers de AMO el Oil Brasers es pintura en óleo, no es acrílica estos son pinturas al óleo de Winsor & Newton que como veis el bote es bastante grande son de 37 mililitros y tiene un coste entre 7 y 10 euros aproximadamente ya veis el tamaño que tiene el de Oil Brasers que se parece al Rimmel más o menos que utilizan las chicas para maquillarse hay que agitarlo antes de usar viene con una rosca, queda bien precintado y viene con un pequeño pincel aplicador pues para hacer efectos en nuestras maquetas y aplicarlo directamente o sea que es lo mismo en el bote que estáis viendo del óleo el de AMO tiene no sé si son 10 mililitros, 17, no recuerdo así que utilizamos la cola blanca dándola en la base y quitando el sobrante restante y yo utilizo bastoncillos pero bien con un guante si os protegéis o con un palillo pues bueno, esto no tiene el mayor misterio pero intentar dejarlo pues lo más cuco posible yo utilizo el bastoncillo porque se adapta muy bien a las esquinas que penetra muy bien el pegamento y el sobrante me lo llevo en el propio bastoncillo y lo utilizo para pegar en las otras capas de madera que no tenéis pegamento de madera pues bueno, yo creo que os aguantaría porque funciona bastante bien yo no tengo muchos oil brushers ahora os pondré una definición que está en la página de AMO para que veáis exactamente en qué consiste y cómo lo podéis aprovechar en las maquetas que utilicéis he visto a mucha gente yo todavía no he utilizado los óleos me los compré y fijaros si no lo he utilizado todavía del oil brushers ya he utilizado en una maqueta creo en dos y bueno, es menos cantidad pero yo es que los voy a utilizar poco entonces prefiero gastarme dos, tres pavos en estos de AMO que no en un bote de 37 mililitros que lo voy a tener ahí años y que no lo voy a utilizar así que ya veis que el bote es muy pequeño lo agitáis, lo movéis bien como todas estas pinturas y luego pues viene con un pequeño pincel aplicador para directamente pues aplicar encima de la maqueta de otras pinturas que hayamos puesto la pintura base y hacer los efectos tienen una amplia gama creo que también tienen en este modelo colores metálicos me suena yo los tengo todos normalitos de distintos colores y he pedido los que en un momento dado me hacen falta o los que voy a utilizar viendo el manual de usuario de la maqueta vale o si estoy haciendo un paso a paso de AMO pues lo estoy utilizando un vídeo que ya supongo que veréis más adelante así que nada más que os quería mostrar este organizador este lo he pagado yo no trabajo con AMO ni me pagan ni un duro ni colaboro con ellos ni nada pero me apetecía mostrarlo espero que el vídeo os haya entretenido y nos vemos en el próximo vídeo chao